¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. ¿Dolor en la espalda fuera de lo normal? En el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos. O aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Divide Administración de Watson Open Border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor. Acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6.05 centro por The Star. Alzheimer es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Recuerdo mi abuelita en el hospital ya no se acordaba muy bien de nosotros y cuando la fuimos a visitar. La gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información visite brightfocus.org Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este 22 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Tornados impactan un pequeño poblado de Iowa dejando varios muertos, múltiples desaparecidos y destrucción a su paso. Además, los bodegueros en Nueva York están preocupados por el aumento de la delincuencia y la poca atención de las autoridades. Veremos qué medidas se están tomando para protegerse. Y el gobierno de Biden perdona las deudas de otros 160 mil préstamos estudiantiles. Pero, ¿a quiénes beneficia o perjudica esta medida? Escucharemos de nuestros analistas. Voz News inicia ahora. Voz News inicia ahora. Los policiales del condado Adams informaron que una mujer murió el martes luego de que su vehículo fuese lanzado fuera de la carretera por el tornado a unas tres millas al norte de Corning. La tormenta alcanzó partes de Illinois y Wisconsin dejando decenas de miles sin electricidad. En lo que va del año se han registrado más de 850 tornados impactando principalmente a Iowa, Texas, Kansas y Ohio. Y mire, a dos días del segundo aniversario de la masacre en la primaria Robb de Ubalde, Texas, los familiares de 19 víctimas anunciaron que demandarán a casi un centenar de oficiales de la policía que fueron parte de la cuestionada respuesta policial. A través de un comunicado indicaron también que alcanzaron un acuerdo por dos millones de dólares con la ciudad, bajo el cual los líderes se comprometieron a mejorar los estándares y entrenamiento de la policía. El 24 de mayo de 2022, 19 estudiantes y dos maestros fueron ultimados por Salvador Ramos, quien recientemente había cumplido 18 años de edad. La demanda es la más reciente de varias buscando justicia. Más de 370 agentes locales, estatales y federales acudieron al lugar, pero esperaron más de 70 minutos antes de confrontar al atacante. Nos vamos ahora a Nueva York, en donde el aumento de la violencia y la insuficiente vigilancia policial ha provocado que los propietarios de tiendas de conveniencia, las llamadas bodegas, busquen armarse para poder defenderse. Mamen Sala nos tiene los pormenores de esta situación desde la Gran Manzana. Mamen. Radamés es propietario de tres negocios en Manhattan y líder del grupo de bodegueros de la ciudad. En su tienda roban al menos una vez al día a pesar de estas cámaras de videovigilancia. Ya mira, ya aquí nos han quitado los candados. Fíjate como ya vienen aquí quitando todo esto. Esos son los mismos que roban, porque son los productos que más les gusta robar. ¿Por qué? Los jabones, porque parece que son los que más pueden vender y que consiguen el dinero más rápido. Según la policía, se trata de una ola de robos violentos que tienen jaque a los comerciantes. Por eso aquí se defienden como pueden. Antes lo que teníamos eran bates, porque muchas veces vienen personas agresivas que uno no puede enfrentarlos a ellos porque no sabe con lo que ellos pueden salirle a uno. Pero la situación se ha atormado bastante, ya difícil y ya uno pues realmente ha ocurrido armarse diferente. En su tienda Radamés va siempre armado. Consiguió la licencia para el porte de armas hace un año y aunque le disgusta llevarla encima, no le queda más remedio. Ya aquí no estamos solamente protegiendo el negocio, sino estamos protegiendo nuestras vidas. Johnny fue quien le ayudó a obtener el permiso. Es un policía retirado para quien lo más importante es saber cuándo hay que hacer uso de la pistola. El porte de armas siempre tiene que ser oculta, nunca sacar el arma, a menos que ya sea una situación inminente, que tu vida o la vida de un tercero pues esté en un inminente peligro. Robos como este se están repitiendo a diario en todo tipo de negocios. Personas que enseñan casa, de los real estate, porque van a enseñar casa, no conocen a quién es realidad y se han sentido amenazados mientras caminan por el vecindario. Además los choferes, otra profesión que es una de las más peligrosas. Hemos tenido personas de Uber. Por eso en el último año más de 300 personas han recorrido a Johnny para poder armarse contra la delincuencia. Los comerciantes se quejan de que la policía tarda mucho en llegar cuando los llaman y por eso prefieren aprender a defenderse a sí mismos. Un reclamo que coincide con una salida de varios agentes del cuerpo de la policía de Nueva York. Solo en los últimos cuatro meses, 566 agentes han renunciado a su puesto porque denuncian un exceso de trabajo. Desde Nueva York, Mamen Sala para Voz News. Gracias, Mamen. Vamos a otras cosas. La administración Biden anunció otra ronda masiva de condonaciones de deuda estudiantil por más de 7.700 millones de dólares destinados a liquidar la deuda de más de 160.000 prestatarios. Los beneficiados se dividen en tres categorías. Personas que reciben la condonación de préstamos por servicio público, personas inscritas en el plan Saving y personas que reciben condonación del pago basado en los ingresos. Hasta el anuncio del día de hoy, la administración Biden ha liquidado 167 mil millones de dólares en deudas de préstamos estudiantiles para unos 4.75 millones de estadounidenses. En junio de 2023, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el gobierno de Biden había excedido sus atribuciones con un plan para la cancelación de unos 400 mil millones de dólares en deuda estudiantil. Para hablar más sobre este tema se encuentran con nosotros Luis Montes, Amaya, él es analista y estratega político demócrata, y Jaime Flores, analista político y director de comunicaciones para los hispanos del Partido Republicano. Gracias a ambos por estar con nosotros. Quiero empezar por lo básico. ¿Ustedes creen que esta decisión de la administración Biden de condonar más miles de millones de dólares en deuda es buena? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Y comienzo contigo, Luis. Bueno, me parece que esta es una decisión justa, ¿verdad? Hay que reconocer que en los últimos 20 años el costo de la educación de universidad ha subido sustancialmente, alrededor del 60% se calcula, y esto es obviamente una carga con la que muchos de las personas, particularmente hispanos y afroamericanos que se están beneficiando de este programa, personas que también han dedicado su tiempo al servicio público, ya sea a través de trabajo para el gobierno directamente o para organizaciones y fines de lucro. Entonces, esto es un programa, es una inyección directa a la economía, a la economía local, a las comunidades locales. Este es dinero que en lugar de ir de nuevo al gobierno federal va a ser invertido y permite a las familias, ¿verdad? De estos graduados, de estos profesionales, esta gente que está, ¿verdad? Es una parte de la población económicamente activa que básicamente permiten ahora poder hacer otras inversiones como campos de casa y otro que benefician directamente a la comunidad en las que viven. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Nosotros lo vemos de manera muy injusta, es decir, la educación ha aumentado en su costo tanto para quienes hicieron préstamos como para quienes no lo hicieron. Muchos se abstuvieron de hacer esos préstamos porque no sabían cómo los iban a pagar después. Muchos se abstuvieron de ir a la universidad simplemente porque era muy cara y no podían pagarla. No tiene ningún sentido que quienes sí se beneficiaron, quienes sí están hoy gozando de las ventajas de tener títulos universitarios, sobre todo en entidades de gran envergadura, que tienen acceso como resultado de haberse educado allí a mejores salarios. Ahora quienes no se educaron, quienes no usaron los préstamos, tienen que terminar pagando los préstamos de estas personas que sí los recibieron. No nos digamos mentiras, esto no lo está pagando el gobierno, el gobierno lo está pagando con nuestros impuestos, Karina. Precisamente esa es mi siguiente pregunta para ambos. ¿Cómo explicarle a una familia de clase media que no ha mandado a sus hijos a la universidad debido a los altos costos precisamente o han decidido tomar decisiones más medidas, como por ejemplo a lo mejor ir trabajando, tomando clases poco a poco, como mucha gente de nuestra comunidad hace? ¿Cómo le explicas a ellos que ahora ellos van a pagar los préstamos de todos estos otros estudiantes que sí decidieron ir y tomar esta deuda, Luis? Es que para eso es otro tema y es otra perspectiva de la que tenemos que hablar. Tenemos que hablar entonces ya del enfoque y del sistema educativo de universidades en Estados Unidos. Y si bien es cierto, muchos estados, por ejemplo Nueva York, California, han implementado programas para precisamente ayudar a ese tipo de familias de las que tú estás refiriéndote, Karina. Creo que esto es algo que debe de hacerse a nivel nacional, debe de entenderse y debe darse la oportunidad a estas familias para que precisamente puedan obtener. Muchas de estas personas son las primeras personas que han recibido su título universitario con mucho sacrificio y que ahora han pasado. Básicamente han hecho un salto cualitativo en la vida de estas familias, muchas de ellas inmigrantes, verdad, que vienen y que simplemente de la otra manera no pueden acceder a la universidad. Y justamente sabes que sobre este tema a mí me ha tocado leer varios comentarios a través de las redes sociales, incluso algunos que ellos han pagado con mucho sacrificio su escuela y preguntan. Entonces ahora nos van a dar un reembolso a nosotros y creo que es una pregunta válida de alguna manera. Ahora muchos señalan que esto es simplemente un acto de campaña porque estamos a meses de las elecciones presidenciales. ¿Qué creen ustedes al respecto? Me voy contigo, Jaime. No nos cabe la menor duda, no nos cabe la menor duda porque además esto ya lo ha rechazado la Corte Suprema de Justicia y al presidente no le importó. Esto también lo ha rechazado el Congreso, el Congreso no aprobó una propuesta para condonar los préstamos estudiantiles y al presidente no le importó. Y ahora que se acercan las elecciones, pues seguramente condonarle deudas a una cantidad enorme de personas, pues ellos creen les va a traer algunos votos. Lo que no se dan cuenta es que quienes tenemos que pagar esto, que somos el resto de los ciudadanos que nunca recibimos estos préstamos, nos vamos a ver afectados por la inflación porque estos 7.700 millones de dólares que el presidente le está regalando a los más ricos, a los más beneficiados, a quienes sí tuvieron acceso a las universidades más caras, pues vamos a tener que pagarlos quienes no tenemos, nunca tuvimos ese acceso, nunca tuvimos esa oportunidad. Esto va a aumentar la inflación y eso no lo hemos dicho nosotros, no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los expertos. Uno, antes de que se nos termine el tiempo, uno de los reclamos que muchas personas tienen es precisamente los altos costos de la educación profesional en los Estados Unidos. Se ha vuelto casi inalcanzable para la familia promedio, especialmente las hispanas. Lo que muchos se preguntan es si acciones como estas no siguen abonando a que no disminuyan estas cuotas que son inalcanzables para muchos. Cerramos con esto, me voy contigo, Luis. Bueno, es que precisamente por eso estados como Nueva York, California han implementado programas como por ejemplo el programa Excelsior aquí en Nueva York, donde precisamente van al fondo, van al núcleo de ese problema, que es el alto costo de la educación universitaria. Y en ese sentido creo que ahí es donde básicamente el gobierno debe enfocar, además de esta condonación de la deuda, básicamente ahí es donde el siguiente paso, donde se debe de enfocar todas las fuerzas y encontrar maneras de que esta educación sea comparable, por ejemplo, con la de Europa. Europa, caso tras caso, basta ver la educación en Alemania, en Inglaterra, donde una educación buena universitaria es básicamente un por ciento de lo que cuesta aquí. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? Nosotros vemos esto con mucha preocupación, porque esto lo que va a hacer es aumentar justamente los costos de esa educación y sobre todo va a ser que a la gente no le importe. No me importa si tengo que pagar 40 o 50 mil dólares al año por una universidad, porque igual hago un préstamo y después el gobierno me lo va a condonar. De manera que pues esto crea un precedente realmente muy peligroso. Va a dejar a las universidades con la oportunidad de seguir aumentando los precios, porque pues en la medida en que haya préstamos y la gente crea que no va a tener que pagarlos, pues todo el mundo va a creer que llegó el momento de la felicidad. Como siempre, Luis Montes, Amaya y Jaime Flores, un gusto escuchar sus interesantes puntos de vista sobre lo que nos impacta a todos. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Gracias a todos. Gracias y mire, los demócratas están intentando sacar adelante un proyecto de ley de seguridad fronteriza que ya fue rechazado en el Senado. Los republicanos han presentado sus argumentos en contra, pero el líder de la mayoría, Chuck Chomer, ha ignorado esto y volverá a someter el proyecto de ley esta semana. Vanessa Vallejo desde Washington DC. Nos dice más, Vanessa. Karina, este jueves se va a presentar en el Senado un proyecto de ley de seguridad fronteriza que en realidad no es nuevo. Es un proyecto que ya se había presentado a inicios de este año y que no logró aprobación en el Senado. Y por eso muchos se están preguntando por qué los demócratas están intentando volver a pasar este proyecto en el Senado. Un proyecto que no solo no consiguió el apoyo necesario, sino que lo que logró fue un rotundo rechazo por parte de los republicanos. El senador Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, ha dicho que si los republicanos de verdad quisieran solucionar la crisis en la frontera, apoyarían este proyecto de ley. Escuchemos algunas declaraciones del senador Schumer. La pregunta es, ¿los republicanos quieren mejorar la situación en la frontera o no? Quizás están felices con la manera que las cosas son. Están felices con el caos. Están felices con el trafico y el smuggling. Están felices con el fentanyl. Y el flujo de drogas que viene a través de nuestros puertos. Están felices con la miseria. Espero que no. Espero que nuestros colegas estén listos para nos acompañar. Claro, no esperamos que cada demócrata o cada republicano se vayan a favor de esta ley. Es bipartisano, por definición. Es un compromiso. Mientras tanto, los republicanos han dicho que lo que están haciendo los demócratas es, a tan solo unos meses de las elecciones, utilizar esta votación y este proyecto de ley que, como digo, ya se hundió en el Senado a principios de este año para echarle la culpa a los republicanos de las medidas de la actual administración Biden y decirle a los americanos que es por culpa de los republicanos que no votaron por este proyecto de ley. Y que la crisis fronteriza está en esta situación tan desbordada. Escuchemos las declaraciones del senador John Barrazo sobre este asunto. Y es que desde que este proyecto salió a la luz a principios de este año, los republicanos han dado diferentes argumentos para votar en contra. Han dicho que dar más recursos a la frontera lo que hace es normalizar esta situación de crisis, que lo que se necesita es frenar el flujo de migrantes y no pedir más recursos para hacer normal este flujo tan descontrolado de inmigrantes. También han dicho los republicanos que si el presidente Biden de verdad quisiera frenar la crisis migratoria, él tiene la autoridad para hacerlo. Y han resaltado particularmente que el expresidente Donald Trump nunca necesitó sacar adelante algún proyecto de ley en el Congreso porque el presidente tiene la autoridad para realizar diferentes medidas al respecto. De hecho, han enfatizado en que el presidente Biden no solo no ha utilizado su autoridad, sino que desde que llegó a la Casa Blanca ha echado para atrás varias de las medidas que había impuesto el presidente Donald Trump para solucionar la situación en la frontera. Y que el presidente Donald Trump le entregó una de las fronteras más seguras de la historia reciente de este país a Joe Biden. Como digo, no hay posibilidades de que este proyecto de ley pase en el Senado. Sin embargo, si por alguna razón llegara a pasar, ya el speaker de la Cámara de Representantes ha dicho que este proyecto no tiene ningún futuro en la Cámara Baja. Gracias, Vanessa, por este reporte. Vamos a otras cosas. Y es que la sede del Comité Nacional Republicano en Washington, D.C. tuvo que ser evacuada después del envío de un paquete sin remitente que contenía muestras de sangre. Según la policía del Capitolio, el personal de seguridad de la sede abrió el paquete y en su interior encontraron los contenedores de sangre. Hasta el lugar se desplazaron las autoridades para inspeccionar el contenido y comenzar con la investigación que continúa. Y la fiscal de distrito del condado Fulton, Fannie Willis, y el juez de Georgia, que lleva el caso de interferencia electoral en contra del expresidente Trump, se impusieron en las primarias demócratas para su reelección. En el caso de Willis, quien es la fiscal distrital que acusó a Donald Trump de conspiración por interferencia electoral en Georgia, se impuso en las primarias sobre su rival, el abogado progresista Christian Weissmeade. Ahora Willis se enfrentará a la republicana Courtney Kramer, cercana a Trump, quien se postula para ser la fiscal distrital del condado Fulton en las elecciones generales del 5 de noviembre. Bueno, y precisamente en información de último momento, se dio a conocer que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó instalar la embajada de Colombia en Ramalá, capital administrativa del Estado palestino. Vamos a ver otro tipo de información, y es que España, Irlanda y Noruega anunciaron el día de hoy su decisión de reconocer a Palestina como Estado a final de mes, un paso que pone en evidencia la división en la Unión Europea, que ha luchado sin éxito por encontrar una posición común desde el inicio de la guerra en Gaza. Tras conocerse la decisión, Israel llamó a consultas a sus embajadores en Noruega, Irlanda y España. Al poco tiempo de conocerse esta decisión de los tres países, la reacción del grupo terrorista jamás no se hizo esperar. Los terroristas clasificaron de etapa importante el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, Irlanda y Noruega, y exigieron al resto del mundo sumarse al reconocimiento del Estado palestino. Y precisamente, mire, una encuesta reciente de Harvard Harris revela las opiniones de los votantes sobre el conflicto entre Israel y Hamas, evidenciando una clara discrepancia entre la postura del presidente Biden y la percepción general de los estadounidenses. Este estudio, basado en una muestra de 1,670 votantes registrados, quiero decir 1,660, registradas por The Harris Poll, revela el alto grado de atención de los estadounidenses hacia este conflicto, con casi tres de cada cuatro votantes siguiendo de cerca estos acontecimientos en la guerra entre Israel y Hamas. Además, una abrumadora mayoría del 79% de los encuestados expresó su firme apoyo al Estado judío sobre el grupo terrorista. Los hallazgos evidencian que el 74% de los encuestados cree que Israel debería avanzar con su operación militar en Rafá para ponerle fin a la guerra contra el grupo terrorista. Además, la mayoría de los votantes, un 57%, expresaron que Biden debería proporcionar armas a Israel, incluso si avanza con su incursión. Hacemos una breve pausa. Estados Unidos se mantiene en el número uno como país líder en generación de remesas. Los detalles de esto y más al regreso. Oirán de guerras y de rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos, de hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro rey ha vencido al mundo. Y Samaritan Spurs marcha en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. La Administración Divina quiere una abierta abierta. Y darnos cuenta de que el enemigo es común. En esta administración se han perdido más de 85 mil niños. La inmigración indocumentada continúa sin control en la frontera sur. La frontera sur sigue completamente colapsada. Lo que primero hace falta es un presidente que quiera asegurar la frontera. Excluyendo los volatiles precios de los alimentos. Regió de 90 millones de dólares del presupuesto estatal. Santi no se puede apartar de Trump. Cautivar al votante hispano. Tenemos una oportunidad como conservadores. El expresidente evita el embargo de varias de sus propiedades. Un banquero, un abogado corporativo. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos. Como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org. Qué bueno que sigue en sintonía con nosotros. ¿Sabía usted que Estados Unidos es el país líder en la generación de remesas al extranjero? Bueno, además se ha convertido en una especie de oxígeno, sobre todo para los gobiernos. Algunos de ellos lamentablemente tiránicos como el venezolano. Nuestra compañera Verónica Silveri nos dice más. Verónica. Así es, Karina, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, una institución asociada a Naciones Unidas, reveló que Estados Unidos continúa siendo el país líder en envío de remesas al extranjero. En 2022, los últimos datos publicados, los trabajadores destinaron a sus familias o allegados que viven en sus países de origen o en otros territorios, un total de 79,15 millones de dólares. Más del doble de la cantidad emitida desde Arabia Saudí, segunda nación de la lista. Pero no solo es destacable que el país fuese el primero en el ranking de 2022. Lo lleva haciendo desde 2010 y el envío de remesas mantiene una tendencia al alza desde entonces. En aquel año se destinaron 50,53 millones de dólares al extranjero. El hecho de que Estados Unidos sea el país líder en emisión de remesas al extranjero se debe en gran parte a las oportunidades laborales y salarios que se ofrecen. Por detrás de Estados Unidos se ubicó Arabia Saudí. Desde entonces se emitieron al extranjero 39,35 millones de dólares, menos de la mitad que desde Estados Unidos. El podio lo completó Suiza desde donde se enviaron 31,91 millones de dólares en el año 2022. Pero el listado también revela los países que reciben más remesas. En primera posición volvió a ubicarse India con 111,22 millones de dólares, país que lidera el ranking desde el año 2010. El cambio se produce en el segundo puesto al que asciende desde la tercera posición en México con 61,10 millones. Y desciende China, 51 millones de dólares, país que en 2022 se situó en tercer lugar. La lista de las 10 naciones que más remesas recibieron la completaron Filipinas, Francia, Pakistán, Egipto, Bangladesh, Nigeria, Alemania, entre otros. Con esta información volvemos a los estudios. Gracias, Verónica. Vamos a otras cosas. El Senado votó para anular una serie de regulaciones de la administración Biden sobre las estufas de gas. Esta votación fue impulsada por el senador Ted Cruz, acompañada por todos los republicanos, pero también por algunos demócratas, entre ellos Joe Manchin, Bob Cassie Jr., Sherrod Brown y Kristen Sinema. Y es que se trata de una resolución que era retroceder los estándares en eficiencia recientemente aprobados por el Departamento de Energía, los cuales tienen el objetivo de ahorrar dinero a los consumidores y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tanto Cruz como Manchin vienen insistiendo hace más de un año con que esta iniciativa en realidad obligaría a los consumidores a adoptar aparatos más caros, subiendo así los costos de energía en el hogar. Y mira, la campaña de Donald Trump para presidente 2024 anunció que aceptaría donaciones realizadas con criptomonedas por primera vez, lo que lo convierte en el único candidato de un partido importante en hacerlo. La campaña del expresidente promocionó la medida como prueba de su compromiso de mantenerse al día en el panorama financiero en constante cambio. Aquellos que desean contribuir a Trump con criptomonedas ahora pueden hacerlo a través del producto de Coinbase Commerce que acepta todas las monedas digitales. Y el Departamento de Justicia demandó oficialmente a Oklahoma por una ley migratoria que entrará en vigor en julio. La cartera liderada por Merrick Garland busca impugnar la legislación HB 4156, que es contraria a la Constitución e ignora el precedente establecido por la Corte Suprema. Kevin, sí, gobernador del Estado, respondió y atacó a la administración Biden por provocar una crisis fronteriza. El Departamento de Justicia presentó oficialmente la demanda la tarde del martes, argumentando que apunta contra la mencionada ley para garantizar que Oklahoma se adhiera a la Constitución y al marco adoptado por el Congreso para la regulación de la inmigración. Se acerca la fecha de las elecciones en México y la campaña electoral se hace más álgida, pero ¿qué tan importante es la capital del país en estas votaciones? Bueno, veamos en el siguiente reporte qué papel juega la zona popular y poblada de Iztapalapa en Ciudad de México. La izquierda ha gobernado la capital desde 1997, cuando el jefe de gobierno capitalino se empezó a elegir por voto popular. Pero en esta ocasión las encuestas prevén una carrera cerrada con la oposición el 2 de junio, cuando también se elegirá al nuevo presidente de México. Clara Brugada es la candidata del oficialista Morena, del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Brugada apela a los proyectos sociales que desarrolló durante tres periodos al mando del distrito más poblado de la ciudad, con un millón y medio de habitantes. El primer día voy a atender muy bien el tema de seguridad, voy a instalar el gabinete de seguridad, voy a instalar el consejo de seguridad de la ciudad, voy a reunirme con víctimas y el tema del agua. Son mis dos temas prioritarios. Iztapalapa significa en náhuatl sobre la loza en el agua. Una paradoja cuando cerca de un cuarto de la población sufre por escasez del recurso hídrico de manera sistemática según expertos. El abanderado de la oposición, Santiago Taboada, ha prometido mejorar los servicios públicos. Estoy aquí para hacer un compromiso de inmediato, para lograr dar servicios de agua potable, escrituración, electrificación en los primeros 100 días de mi gobierno a la maguellera, ha degollado. Según analistas, Ciudad de México se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de la disputa electoral. Bueno, como lo sabe, la inteligencia artificial sigue evolucionando y ahora nuestras voces pueden ser clonadas. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, para saber más sobre ello, hacemos contacto con Juan Guevara, experto en tecnología. La tecnología no deja de sorprendernos, Juan. Qué bueno que estás con nosotros. Ahora, ¿cómo es posible clonar cualquier voz y qué tan real puede llegar a ser, Juan? Bueno, la clonación de voz es algo que es ya cosa de todos los días. Y precisamente el equipo de producción y yo te tenemos una pequeña sorpresa. A ver si aquí la tenemos. A ver. Saluda la voz clonada de Karina Yapor. Y estas son las noticias para el 30 de febrero del 2025. En ataque masivo, los extraterrestres invadieron el planeta Júpiter. Estaremos enlazándonos en vivo con nuestro experto en tecnología, Juan Guevara. Y como se pueden dar cuenta, esta es una voz clonada con el objeto de presentar cómo funciona esta tecnología. Oye, Juan, no está nada mal, ¿eh? O sea, si la afinamos un poquito, capaz sí que me puedo tomar vacaciones y dejamos a la voz clonada. ¿Por qué no? Fíjate que quiero decirte que esto lo hicimos en 60 segundos. Esta clonación de voz es 60 segundos. Si hubiéramos tenido, nos hubiéramos dado la tarea de tener más muestras de voz, es decir, un periodo más largo, podemos llegar a una clonación de voz pues casi perfecta. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo, Juan? O sea, ¿tomaron algunos clips de mi voz en realidad o cómo le hicieron para clonar, para tratar de clonar mi voz? Bueno, clonamos tu voz. Y te voy a decir una cosa. La forma en la que la hicimos es, el segmento pasado simplemente recortamos la voz tuya, el que tuvimos la semana pasada, y de ahí lo único que hicimos fue utilizar el sistema de inteligencia artificial para entrenarla. Y ya una vez que lo entrenamos, bueno, pues podemos escribir ahora cualquier cosa con esta voz. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahora la clonación de voz, en primer lugar, por el tema de cuestión de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, vamos a empezar a ver gente que clona voces de una manera muy rápida. Y esto es, hay que tener mucho cuidado. Número dos, hemos visto el tema de extorsión de llamadas que le llaman a las personas y les dicen, oye, tengo a tu hijo o a tu hija o a un pariente tuyo. Y esas llamadas que hacen de pedir auxilio porque tienen un problema. Todo esto se puede hacer de una manera muy sencilla. Entonces, es importante que la audiencia sepa que la clonación de voz es algo de hoy y hay que estar pendientes. Qué miedo, de verdad, Juan. O sea, es increíble como los avances tecnológicos nos pueden ayudar en muchas formas, pero que también se pueden utilizar o pueden ser utilizados por los malos, como en este caso los extorsionadores. Ahora, hay casos conocidos, hemos escuchado ya, incluso, ¿no? Por ahí hay una demanda también de personajes conocidos porque su voz ha sido clonada. Bueno, déjame decirte algo. OpenAI tiene un problema con Scarlett Johansson, específicamente. ¿Por qué? Porque la voz de Sky que tiene a OpenAI estaba basada en la voz de Scarlett Johansson. Inclusive, OpenAI se disculpó con Scarlett Johansson. Creo que va a haber un tema legal bastante pronto. Se han disculpado con ella, pero al final del día no les dio permiso a Scarlett Johansson de utilizar su voz. La voz de Chagipiti Sky es basada en la voz de Scarlett Johansson. Y bueno... Increíble. Ahora, Juan, rápidamente, ¿hay alguna manera o algún website en donde la gente, si recibe un audio, pueda ponerlo para corroborar si es un audio fidedigno o si es producto de la inteligencia artificial? Mira, en este momento no hay un sistema que pueda validar una cosa o la otra. Lo que sí podemos decirle a la audiencia es que la voz de inteligencia artificial tiende a ser muy monótona. Lo vimos en la voz que clonamos contigo. Entonces, hay que estar muy pendientes a voz monótona y sobre todo que en ocasiones tiende al acento castellano. Las Zetas, las S, las Cs. Entonces, es importante estar muy pendiente de todo esto. Mira, yo que me había emocionado. Dije, ay, me mandaron un audio de Cristiano Ronaldo felicitándome. Pues no, quizá no era él. Con muchísimo gusto te lo hacemos. No pasa nada. Para mi cumpleaños, Juan, sorpréndeme. Ponme a Cristiano Ronaldo a cantarme las mañanitas, por favor, ¿ok? Lo único que te puedo decir es que te prometo sorprenderte el día de tu cumpleaños. Es un compromiso y lo vamos a sacar al aire. Juan, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias, de verdad. Te gracias. Oiga, quédese con nosotros. Hacemos una brevísima pausa, pero ya volvemos con más de Bosnia. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Naciones contra naciones. Reinos contra reinos. De hambre, destrucción, dolor. Pero no teman. Nuestro rey ha vencido al mundo. Y Samaritan Sports marcha en el nombre de Jesús. Nuestro rey ha vencido al mundo. Mamá, te quiero conmigo. Enseñándome tus secretos. Escuchando mis historias. Alcanzando mis sueños. Ríéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. El día de ayer, nuestra invitada Bianca Rodríguez comentaba sobre la visita de funcionarios cubanos al aeropuerto de Miami, lo que fue noticia en varios medios de comunicación, por la incongruencia de recibir a miembros de un estado que está en la lista de patrocinadores de terrorismo de los Estados Unidos. Hoy, el representante Carlos Jiménez ha pedido una investigación a los responsables de esta visita, calificándola como una decisión irresponsable. Para hablar de este importante tema, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista de Voz News, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz News, y Manuel Aguilera, analista político y director de Noticias de Canela News. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la relación de esta administración, de la administración Vallejo con Cuba, es poco clara. Parece mantenerse al margen, a veces por el rechazo que hay al régimen castrista, pero pareciera que hay cada vez más un acercamiento. ¿Qué les parece? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues me parece muy grave que el Departamento de Seguridad Nacional esté permitiendo este tipo de cosas, además, sin la autorización o incluso sin el conocimiento de las autoridades locales, según eso es lo que han dicho. Y por supuesto que todos los llamados, tanto de las autoridades locales como de congresistas, a que la administración Biden explique qué fue lo que sucedió, son absolutamente necesarias. Es decir, hace poco veíamos en diferentes medios informes, por ejemplo, de cómo Cuba estaba financiando y estaba detrás de estas protestas en las universidades. Eso solo para mencionar algo que acaba de suceder. Pero en general sabemos que Cuba apoya regímenes que son completamente opuestos y enemigos de Estados Unidos y que le permitamos acceso a estos lugares tan sensibles para la seguridad. Yo creo que cualquier persona se daría cuenta del error y del peligro de esto. Manuel, ¿cómo lo ves? Yo pienso que la administración demócrata no sabe calibrar el peligro que supone Cuba. Si lo comparáramos con que funcionarios de Corea del Norte, de Irán, etc., hubieran estado dando un paseo por un importante aeropuerto de los Estados Unidos, lugares y sistemas de seguridad, no nos lo creeríamos. ¿De Cuba es posible? ¿Por qué es posible? Porque a pesar de que ha estado hasta hace nada en la lista de países terroristas y es un enemigo declarado de los Estados Unidos, desde cierto sector del Partido de Muerta no se toma esto en serio y no hay más que echar un vistazo a la historia para ver que Cuba es un país que tiene infiltración en los Estados Unidos. Aquí en Miami, infiltración terrorista, ha habido espías, ha habido espionaje, ha habido muchos hechos lamentables durante estos últimos 60 años, que está el régimen, más de 60 años ya, el régimen comunista en La Habana y yo creo que deberían tomárselo en serio y ha sido esa especie de frivolidad la que ha permitido que ocurrieran esos hechos en el aeropuerto de Miami. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Mira Karina, por dos razones pudo haber ocurrido esto que es muy grave. Una es por descuido y si es por descuido es muy preocupante y deberían rodar cabezas dentro de la TSA. Y la segunda razón es por un acuerdo de cooperación voluntario con el régimen cubano y completamente intencional. Y esto es aún más grave porque no solamente podría implicar que el Partido Demócrata no se tome en serio a Cuba, sino que el Partido Demócrata no solamente no ve a Cuba como una amenaza, como lo es, no solamente porque Cuba es un estado hostil, sino porque Cuba funciona como un enclave de otros estados hostiles, Berbigracia, Irán, China, Rusia, la misma Venezuela, Nicaragua, etcétera, sino además porque esto podría implicar que consideran a Cuba un potencial aliado en acuerdos de cooperación y seguridad. Esto es muy peligroso y pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Y definitivamente tengo que decirles a mí en lo particular, al escuchar sobre esta noticia yo no pude dejar de pensar, por ejemplo, en los cientos de cubanos que tuvieron que dejar la isla, que dejaron de ver a sus seres queridos y jamás volvieron a darles un abrazo. Lo que ellos representan esta visita y que se dé de esta manera, creo que definitivamente es algo doloroso para muchos de ellos y que es inexplicable de alguna manera de esta administración. Pero vamos al segundo tema porque es bastante importante y es que documentos judiciales revelados este martes muestran que el Departamento de Justicia autorizó el uso de fuerza letal durante la redada del FBI en agosto de 2022 en Mar-a-Lago, Florida, para buscar los documentos clasificados en posesión del expresidente Trump. Según esta orden de operaciones, los agentes del FBI tenían la misión de confiscar la información clasificada para que los agentes cumplieran con esta labor. La orden contenía una declaración de política sobre el uso de fuerza letal que decía, entre otras autorizaciones, que los agentes del orden del Departamento de Justicia podían utilizar la fuerza letal cuando fuese necesario. Vanessa, este uso de la fuerza iba directo contra todo aquel que se opusiera en la redada en la casa del expresidente. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que hay que esperar aún más las declaraciones en general del FBI que expliquen a qué hacían referencia a todas estas cosas. Ahora, aquí hay que dejar claro algo que debiera ser obvio. Estamos hablando de un expresidente. Evidentemente, no es necesario utilizar fuerza letal para ir a la casa de un expresidente. Y evidentemente, además, esto es muy diferente a lo que vimos con el presidente Biden, a lo que ocurrió en el caso de los documentos clasificados que manejaba el presidente Biden. Entonces, creo que para la gente, aunque no entienda cuestiones de derecho, no entienda cuáles son las especificaciones en una redada, creo que sí es evidente el doble estándar y es evidente que Trump no iba a hacer nada para poner en peligro la vida de las personas que iban a hacer esa pesada. Sí, a mí lo que me llama la atención es no sé qué estaban esperando encontrar como para tener que puntualizar que podían hacer uso de la fuerza letal, Orlando. Claro, es que ese es el punto. El FBI sabía que no iba a tener que utilizar la fuerza letal. No obstante, ¿por qué dan la orden? ¿Por qué la instrucción? Porque sabían que esto eventualmente se iba a saber. Y para mí el propósito era únicamente mediático. Era dejar claro que la Casa Blanca, que el FBI, que la seguridad ve a Trump como una amenaza, quieren humillarlo, dicen que, mira, tenemos la capacidad incluso de matar a cualquiera de tus seguridades, a cualquiera de tus staffers en Mar-a-Lago. No significas nada contra nosotros. El punto es intimidar, amedrentar. Ellos no iban a utilizar la fuerza letal, pero querían enviar este mensaje. Manuel, cerramos contigo. Tu punto de vista sobre este tema antes de ir al corte comercial. Bueno, la justicia debe ser proporcional. Lo han dicho mis compañeros. Yo creo que no tiene ningún sentido que se entre en la casa de un expresidente de los Estados Unidos buscando al fin y al cabo unos documentos, no buscando una bomba y unas armas. Estaba buscando unos documentos que al final estaban en el entorno donde se guardan documentos en oficinas, despachos, cajones. Se registraron zonas de la casa que no tenían ningún sentido que se registraran y se hizo con publicidad de esta manera. Realmente, si, como dice Orlando, lo hacían para que se supiera, creo que al final de la historia quien puede utilizar ese conocimiento de que se obró así es Donald Trump. Ahora puede poner sobre la mesa de que se le está persiguiendo y que se le ha tratado de una manera en la que no se debe tratar a nadie, pero menos a un expresidente de los Estados Unidos porque se tenga una sospecha de haber, digamos, movido unos documentos que pudieran ser sensibles o clasificados. Definitivamente algo que llama muchísimo la atención. Hacemos una breve pausa, no se mueva de su asiento, ya volvemos con más de Vosnos. Oirán de guerras y de rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos, de hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro rey ha vencido al mundo. Y Samaritan's Purse marcha en el nombre de Jesús. El Alzheimer es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital. Ya no se acordaba muy bien de nosotros y cuando la fuimos a visitar, la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. La administración de Watson abierta. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor. Acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6.5 Centro por The Star. La fiscal Fanny Willis gana la primaria demócrata para su reelección en Georgia. Vamos a regresar con nuestros analistas para hablar de esto. Y es que el margen fue bastante grande. ¿Les sorprende el abrumador apoyo de los votantes demócratas a la fiscal que persigue al expresidente Trump? Me voy contigo, Vanessa. Pues a mí me causa mucha tristeza que los votantes demócratas estén cayendo en este juego de poner en peligro las instituciones, la democracia, sobre todo el sistema judicial de un país con tal de lograr su cometido de sacar a Donald Trump como sea. De las cosas más vergonzosas que hemos visto durante lo que va de este año en cuestiones de política y judiciales a esta fiscal mintiendo en una corte diciendo, por ejemplo, que su empleado al que contrató en el caso contra Donald Trump que le pagaba los viajes a ella con el dinero de los contribuyentes que ella le devolvía el dinero en efectivo pero que ella no tenía cómo probar que esos miles de dólares se los había pasado en efectivo. ¿Cómo es posible que la gente siga votando por una persona que pone de nuevo como dije antes en riesgo la justicia de un país y que es capaz de mentir de esta manera? Orlando, ¿cómo lo ves? Mira, de acuerdo yo creo que esto habla de la deriva del Partido Demócrata claramente hay una parte del Partido Demócrata que está muy contento con lo que es evidente una persecución judicial por más expuesta que quede por más obsoleta que se vea como por ejemplo el caso de Fanny Willis y todo el escándalo muy vergonzoso con Nathan Way y la forma en la que trató de llevar esta acusación contra el expresidente eso pues tiene sus méritos para el votante demócrata y por eso es que hoy vemos con tanta preocupación la deriva en la que se encuentra el Partido Demócrata secuestrado por un ala de extrema izquierda muy prejudicial que ha llevado también a la Casa Blanca a tomar unas posturas muy controvertidas sobre políticas en las que históricamente el Partido Demócrata ha sido bastante moderado Manuel, ¿cómo lo ves? Mira, el caso de Donald Trump y en otros casos de enjuiciamiento a políticos lo que pone manifiesto para mí y pone en duda un poco el sistema de elección de los fiscales en Estados Unidos yo la verdad es que no me siento nada cómodo con que un fiscal demócrata se enfrente a un fiscal republicano el fiscal lo que tiene que hacer es velar por la justicia y en este caso lo estamos viendo porque realmente si las medallas que se pone esta fiscal es haber perseguido a Trump no me parecen los méritos suficientes y relevantes para un ciudadano del condado de Fulton o de Atlanta yo creo que este condado y esta ciudad tiene problemas mucho más del día a día como son la tensión racial como es la delincuencia como son las bandas hay muchos temas que están en el día a día de los ciudadanos de este condado que han pasado a un segundo plano porque esta señora se ha hecho famosa por perseguir a Donald Trump y de esa manera la premian muchos votantes demócratas yo creo que este caso sirve para poner en cuestión el modelo de elección yo coincido contigo me parece ese punto demasiado importante finalmente los fiscales están encargados de perseguir la justicia y me parece a mí también me llama la atención este método de elección creo que has dado en un punto sumamente importante finalmente para terminar con este tema y antes de ir al siguiente ¿creen que la contrincante en este caso republicana tenga oportunidad de ganar en noviembre? no, lastimosamente no sí, no honestamente no tampoco creo bueno bueno vámonos ahora a este segundo tema que es bastante importante también y es que una encuesta de Harvard demuestra el apoyo del electorado estadounidense a Israel en su guerra contra jamás ¿qué les llama la atención de esta encuesta? y me voy contigo Vanessa bueno pues yo creo que el presidente Biden debería estar claro de que no puede manejar un país de acuerdo a lo que le digan unas minorías extremas y completamente envenenadas por ideologías que tienen un solo objetivo claro que en este caso en particular el objetivo de esas ideologías extremas que están tomándose la Casa Blanca es aniquilar por completo el Estado de Israel entonces es bueno que este tipo de datos salgan a la luz y que el presidente Biden vea esto que la administración como digo deje de llevarse dejarse llevar por esos grupos extremos ahora a mí me llama la atención obviamente los resultados de esta encuesta en contraste con las manifestaciones antisemitas que hemos visto a lo largo y ancho del país Orlando justamente vimos a las universidades completamente doblegadas ante un puñado de estudiantes y no estudiantes militantes foráneos que agitaban a favor de un grupo terrorista vimos como Joe Biden empezó a diseñar pese a que en octubre del año pasado había mostrado un apoyo contundente a Israel empezó a diseñar una política exterior contraria a los intereses de los americanos simplemente por las pretensiones de un puñado lo bueno de esta encuesta es que ratifica que se trata de un puñado y que la mayoría de los americanos son sensatos y entienden muy bien que tan importante es Israel como aliado y entiende muy bien quienes son los malos de esta película Manuel no sé si os recordáis aquello que se decía hace años de la opinión pública y la opinión publicada yo creo que esto viene viene a demostrar que una cosa es lo que se dice en redes sociales y lo que se ve en esas manifestaciones estudiantiles y otra cosa es lo que de verdad piensa la mayoría de la gente entonces yo creo que pensando en hacia dónde tiene que gobernar en este caso Joe Biden y en el presidente de los Estados Unidos o el que sea a partir de noviembre tiene que digamos que tomar sus decisiones en base a todo a la mayoría de los estadounidenses y no a una minoría que se represente en las redes sociales o en estas manifestaciones Vanessa ¿estás de acuerdo con esto? Sí de acuerdo pero además Estados Unidos como país debe tener una política clara en cuestiones internacionales y creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que estamos viendo a Estados Unidos dudar acerca de su apoyo a Israel y eso no se debería permitir es decir la agenda de un presidente la seguridad nacional los aliados los compromisos que se hacen a nivel internacional no se deberían mover de acuerdo ni a grupillos ni tampoco a encuestas la verdad la seguridad nacional es una cosa que se debe proteger siempre Orlando finalmente cerramos contigo el peso de este tema en las próximas elecciones yo creo que va a ser significativo yo creo que Biden ha cometido un error gigante al tratar de satisfacer a todo el mundo el día del memorial por la Shoah salió a decir que él condenaba lo que estaba sucediéndole a Israel pero que al mismo tiempo entendía el clamor del pueblo palestino nuevamente Biden tratando de complacer a todos esto le va a costar muchísimo al partido demócrata y ya lo estamos viendo como siempre muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre los temas que hacen titulares hoy muchísimas gracias Orlando Avendaño Vanessa Vallejo y Manuel Aguilera por haber estado con nosotros en el show gracias muchas gracias mire llegamos al final de esta emisión pero antes de despedirnos queremos recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y antes también si usted tiene opiniones sugerencias o incluso historias que quiera compartir con nosotros puedo hacerlo escribiéndonos directamente a través de contacto arroba voz.us ahora sí inscríbase también a nuestro canal de YouTube nos encuentra como arroba voz media ahí puede repetir este noticiero ver las otras emisiones y también suscríbase a nuestro canal en Spotify arroba voz donde no sólo podrá disfrutar del contenido de nuestro noticiero sino de la cadena de podcast de opinión con los podcaster hispanos más destacados cuídese mucho que tenga una excelente noche y si nos lo permite lo esperamos mañana oirán de guerras y de rumores de guerras naciones contra naciones reinos contra reinos de hambre destrucción dolor pero no teman nuestro rey ha vencido al mundo y Samaritan's Purse marcha en el nombre de Jesús visítanos en voz.us mamá te quiero conmigo enseñándome tus secretos escuchando mis historias alcanzando mis sueños riéndonos del mundo hazte la mamografía hazlo por mí hola que tal bienvenidos a voz a voz la administración quiere open border llegarnos cuenta de que el enemigo es común pues esta organización se han perdido más de 85.000 niños la inmigración indocumentada continúa sin control en la frontera sur la frontera la frontera completamente calapsada lo que primero hace falta es un presidente que quiera asegurar la frontera excluyendo 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 los volátiles precios de los alimentos la frontera la frontera la frontera Gracias.